y aquí les traigo otro tutorial para explicarle a ustedes como ustedes pueden añadir una sombra a cualquier imagen que usted tenga transparente y entonces la misma sombra ustedes pueden moverla de diferentes distancias si usted entiende lo que es un ejemplo yo tengo ya activar este este es la sombra que yo activa pero yo puedo como moverlo un poquito así hacia acá entienden lo ve como un poquitito hacia aquí lo ve porque la sombra despega de la imagen ok no como el vídeo anterior que hice entiende son dos diferentes clases de sombras ok vamos a empezar desde cero para que si ustedes puedan a este ver como yo lo hice entiende ok primero que usted tenga la aplicación este de jim abierta esta manipulación la podemos hacer a cualquier con cualquier versión de jim ustedes van en archivo y ustedes importan la imagen y la imagen transparente que va a usar no nos olvidemos de marcar este círculo y la herramienta de movimiento entonces vamos aquí damos un clic a la capa que dice filtro y aquí en luz y sombra y aquí este es el primer tutorial yo lo hice con esta sombra perspectiva de sombra a arrollada le damos un clic de botón izquierdo y por efecto ok espérate por efecto viene así ok entonces aquí ustedes pueden cambiar el color pero que la sombra mayormente en negra ok y entonces opacidad 60 entonces vamos a ir aquí y le damos aceptar entonces la sombra está incrustada en la imagen que si yo pongo la punta con aquí o ve aquí porque ustedes no ven no están viendo las sombras que podemos apuntar con aquí pues que ya tenemos activa la sombra la capa de la sombra podemos mover un poquito más o menos así lo entiende para que se vea ok como que estamos dando el reflejo de la imagen aquí la sombra ustedes ven algo interesante ok pero yo espero que ustedes le saquen provecho de esta información y recuérdense que estas dos herramientas de sombra se las podemos añadir a cualquier imagen ok no tiene que ser especialmente una abertura ok no se olviden del dedito para arriba y nos vemos en la próxima